Hola, hay otro quilla, mire, a ver que suben los quilla para que vean Esto está chivo porque lleva banquitis El pital, alto, propiedad privada Empieza la helazón Imagínense los pedos con humo Baja la bestia Esto se va a hacer bombas tóxicas Apúrese Apúrese Este día por día ¿Cómo se llama? Este, la tóxica Mi tóxica Llegamos al pital, bienvenidos Mantén la distancia social, usa mascarilla Seguramente vamos a usar mascarilla aquí Lava tus manos, utiliza alcohol gel Usa sonistasen Evitas el contacto Conserva tus tíquetes ¿Qué tiene que ver el tíquetes con la coronavirus? A ver, conserva tus tíquetes A ver, muchacho, joven, por favor, niño, señorito Vamos a jugar, decile mi amor Porque aquí tienes que andar tratando con mi amor Mi amor A ella, voy a dar negocio ¿Qué es mi chava? Yo soy la novia de él Dígame Sería cinco por persona, cabrón Cinco por persona ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos, Coco? Somos 22 y los niños Acampar a lo que caiga Somos 22 y dos niños ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene mi amor? ¿De 8 y por medio de mi amor? ¿Qué edad mi amor, mi marica? Este, nueve y cinco Nueve y cinco ¿Cuánto es solo uno? ¿Alguno? Sería 23 23, mire usted muchacho Fíjese que ahora yo estoy cumpliendo años Es mi primera vez que vengo a mi hospital No puedo hacer un descuento El problema es que así no me explique ya Ella no necesita ticket Ella tampoco necesita ticket ¿Quién le puede enseñar mi documento? Que acaba el 12 de enero cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Vamos a bañar ahí en el chulón Mire, y hay cabañas disponibles ¿Hay cabañas? ¿Hay cabañas disponibles? Yo como que sí, yo puedo preguntar en los restaurantes Vaya ¿Y hay comida también? ¿Eh? ¿Hay comida también en el restaurante? Sí Está en el restaurante y hay dos abiertos ahorita ¿Qué más comida que yo no tengo? Ah Yo pensé que no podía hacer un descuento Porque era mi cumpleaños Y a mí nunca me he celebrado un cumpleaños A celebrar, se la venimos Es que ya la encontramos tirada en la calle Y la recogimos Y nos dio las que Ah, sí, me encontraron en la calle Votada ahí Mira, esta chaqueta me la regalaron El gorrito también No puedo hacer un descuento Es que el suyo no le cobraron Yo también estoy cumpleaños El 11 de marzo Ustedes no importan No, yo estoy cumpleaños No, yo estoy cumpleaños No, en serio Yo estoy cumpleaños Ahora Sí, es que Como ves la Ya la traje Porque tienen aquí Que va a ser uno menos Que va a ser uno menos Que va a ser uno menos ¿En 20 salen 100 dólares? Sí, en 20 ¿Por venirnos a que nos dé hipotermia aquí? Y todo por mi cumpleaños Ajá, todo por su cumpleaños Lo que hacemos Nada, es que nos regresemos Ah, es un descuento No, usted Ella pone la cara Yo pongo la cara Si la corre en el trabajo Ella se la lleva Yo voy a poner las nalgas ¿Por qué te vas a pedir Si te alicera el ticket de arriba? No, usted No creo Le decimos que nos mojó Porque está lloviendo Ajá O que se me perdió Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Pobre, no le da lástima a ella No, no le da lástima Mire la carita que tiene Toda rellenita está Va a llorar No, no la haga llorar Por favor Amor, no llores Vaya Vaya Feliz cumpleaños Un besito ¡Qué veo! Ay, yo estaba No, te vas a olvidarle un besito Pero como es coronavirus Pero tiene mascarilla No se puede Sí, sí, sí Ay, gracias Sí, camarón Ay, gracias Créanme que ahora sí Es mi cumpleaños Y la verdad es que sí Me ha alegrado un montón Porque ya de hace días Quería venir al hospital Y como estos nunca se ponían De acuerdo Pero gracias Ay, nacimiento Qué chivo Qué bonito Está rica, papi Está rica, papi Mire Cien Qué oso Así le mata la burbuja Mira, así la niña Blena Sí Macamales ¿Cuándo? Cuando el dieron un dedo Mi alegrado, mi chonca ¿Qué dice? No, yo estoy ligando con él Ah Aquí está ¿Más con nosotros? Cuéntelo, mire Macamales Pues iba a decir Que le hago harana Pero no ¿Cuántos tickets vas a hacer? Entonces, ¿cuántos tickets? Veinte Sí, van veinte Muchas gracias, muchachos Le hizo el día más feliz A esta muchacha En su cumpleaños Ya me lo tiré 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 Ya bajó quince Y la mexicana dice como Ah, dice quince dólares Son quince dólares Camarada Seguramente lo va a poner ella Por eso le digo Yo no sé cómo agarrarme aquí, muchachos Ay, calma Ateré Y la dije Que haga algo La mona por tu vida Y me he caído No, porque no se va a ver nada No, soy fresa No, soy fresa La mona por tu vida Y la mona por tu vida Y la mona por tu vida Mireme Y mireme cama ¿Cama? ¿Usted? No, yo no Bien, usted me dice Yo fui el primero que le dije Feliz cumpleaños Le dije yo allá en la zapatería Y nunca había felicitado No, como no es su cumpleaños Por eso le dije Sí, porque de verdad hubiera sido No, pero mire una cosa La ves y ahora Y se cuente al muchacho Así va Y mire anda toda tapada Toda así Y cuando anda toda Enseñando todo No le hacen caso No, no, no Creo que pasa Que lástima Sí, porque usted dijo Que pusieron una carita así Sí, fue por lástima No creía que haya sido ¿Como la de Julio? Ah, ya le aprendió a Julio La camarada Yo pensé que era por eso Pero dice Cama que no Que por lástima Tal vez sí A mí tira ¿A quién vos? A la avi Miren Ni siquiera chaqueta Traje Mira Pase a miedo No traje chaqueta La最 später Ay Solo porque ella cuando no anda Las cejas Los tíos Solo porque ella cuando no anda las cejas se mira pura, muerta, muerta Yo por lo menos tengo cejas Y a mí por qué me va a dar la chiquita A mí por lo menos se me mira asloja cuando no anda las citadas Yo estoy comiendo años Provitiva, ¿cómo es? Adiós Regálenme un suéter mucho Cállate, meta la pata Esta, esta mucho ¿De qué mucho metes la pata? No, pero cabrón Hasta que diga, como ha sido un delito esta mujer, no, 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 no sirvía Si todo cuenta, camarada Seguro que no va a dar En que me estén matando no digo nada O sea que si no contara todo no supiéramos los hermanos con ella Por eso, camarada Y cantaba todavía, dale nuestra atención, secretos Y luego me botella a ver y se ríen ¿Cuál dijo? Es que la chiquita No disimula Es que eso tiene Se le queda viendo la hueva y dijo Yo no sé por qué voy cantando esta canción y le tirándole la mirada No, le dijo, le dijo, ay no hueva, le dijo, ya, ya se me pegó esa canción, le dice Seguramente ya se le pegó Ella respeta, dice Otro derrumbe, cholo No, me respeto Ella respeta Estuvo bueno por aquí Vamos a ver que hay de nuevo en el hospital Aquí ya estoy empezando Ah, voy hasta aquí he llegado Yo, mira, camarón Aquí estaban construyendo Y cómo va a querer que es aquí hasta dentro del hospital, hija Cómo iba a llegar hasta aquí No iba a llegar hasta la punta Es que yo llegué aquí Nos revisamos Hasta me había tomado una botellita Qué oso Pero este no es mirador No, este es a comedor Pero nunca lo abrieron con nosotros, veníamos No sé si ya está ya Es que lo cerrado está todo aquí siempre Mira, qué chiste Aquí han hecho un parqueo Y dónde es la punta allá del hospital La punta del hospital es pan arriba Usted tiene que estar pan más arriba Esa es la cabaña donde siempre nos hemos quedado ¿A dónde? En esa red Pero ahora han hecho un canopy O están haciendo Para abajo Ah, es que sí está bien diferente Aquí, allá, aquella cabaña no nos quedaba Ajá Y este es el restaurante que han hecho Y ese, ah, es que el chiquito puente Y ese es el puente, el reto extremo No, eso no es nada Carnita al pital Aquí no nos quedábamos ante nosotros Arriba Venden carbón también, miren Huele a carnita Por eso se llama carnita Y ese es el gran puente Y ese es el gran puente No, arruinaron nuestro lugar Porque todo cambió Ajá, entonces ahora ¿Cómo que dice que no nos vamos a quedar aquí? No Ah, y esa es la marca que dijeron El juego extremo Se tira de ahí Se agarra una de las manos Y va a volar hasta el otro lado Seguramente Ah, no, aquí no Aquí no nos quedamos Aquí bajamos Ah, nos arruinaron nuestro lugar Se cree esto Ah, ya no va a haber más cabañas para nosotros Ah Pero está chivo aquí Pero si vamos más arriba Pero es que aquí está aburrido Mientras no haya frío está aburrido Basura Hola Hola Ah, esa es la del juego extremo que había Están construyendo más Más cabañitas Hola, mira, hay que trabajar aquí en el frío Está perro, oye Un albañil Vayan ahí, luego que te llaman la atención Un albañil Está sequito como me gusta Ajá, está sequito como te gusta Le gustó la grecia Mi labio No respondemos por accidentes Y no votar basura O sea, de que si hubiera por accidentes No responden con nadie Y ahora aquí llaman los carros Y de aquí no te toca pagar las cosas Para que te llaman Bienvenido Gracias Este parece aquí el que nos va a enseñar Aquí no vive después No es, no es Ah, no Sí, es la cara Vaya Llegamos y hasta ahorita no hay acción aquí Ay, no No hay viento Ah, bien allá, mira como el mío abajo Ah, sí, ya, pues ya está empezando lo bueno Ah, pues ya vamos a ir a vivir lo bueno Sí, hombre Vamos 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 Pero yo me tengo que poner Ay, hermano, vamos Por si nos quitamos el suéter allá Disfruten, disfruten la calentura todavía a esta hora Más tarde tal vez viene lo bueno Ay, no es más fuerte Es una calentura ¿Qué dijo lo hizo? La calentura Ay, Dios mío Como siempre Chateamos Está bien No, 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 no No, no, no Tranquilita Era una niña que toda la gente No, 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 no No, no, no Yo sinceramente cuando ya pues sí me, como que me puse más rebelde fue como en los 17, casi 16 El año pasado entonces 16, bueno Ya tiene 20 Yo como la edad de... 21 vas a cumplir ya este año Yo como la edad de 15, 16, yo decía que me iba a ir de la casa ¿Septiembre qué fecha? Ah, pues no, usted la decía, la decía, la calmadita a esa edad dice ¿Qué fecha es tu cumpleaños, mano? ¿Qué fecha es tu cumpleaños? 24 Anuncié a la edad Mi cumpleaños es el 29 de octubre El mío el 24 de septiembre A mí no me importa 24 No es por nada, pero puedo ir renunciando porque imagínese que ahora en un gran descuento me vinieron unos mil millones Bájese camarón Espera que estoy viendo cómo va esto de frío No, 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 no No, 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 no Vaya llegamos, bienvenido al final